En un garaje abandonado, varios ciudadanos ucranianos quieren inmortalizar con tinta el recuerdo de la guerra. Estamos orgullosos de nuestro país, cuenta esta tatuadora. La ofensiva ha desencadenado una ola de patriotismo, tridentes y escudos de armas que reflejan la devoción por Ucrania. El escudo significa voluntad, la voluntad de vivir en un país libre y ganar esta guerra. Este militar de 18 años ha escogido este símbolo eslavo. Es el símbolo de la sabiduría y el coraje, cuenta. Otros prefieren canalizar su ira con ataúdes o esloganes antirrusia.